Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta hermosa manualidad, te invito para que te quede saber cómo se hace. Para este trabajito vamos a utilizar cartón, cartón que sea resistente. Miren, aquí este cartoncito mide 40 por 40, así que vamos a hacer dos círculos. Aquí estoy haciendo otro círculo de tal manera que voy a formar un aro de centímetro y medio de ancho. Aquí estoy haciendo la separación también de centímetro y medio. Ahora aquí estoy haciendo un marco un poquito más ancho de 2 centímetros. Este va a ser el marco de nuestro trabajo. Así que vamos a cortar en sí, en total, dos aros, este y este. Esto es lo que vamos a utilizar. Aquí vamos a colocarle el periódico. Vamos a hacerlo. También vamos a utilizar pedazos de periódico. Miren, vamos a coger el periódico y vamos a hacer tubitos. Aquí le echamos pegamento para que a la hora de cortar el periódico no se nos vaya a descomponer la figura del tubo. Entonces, con la ayuda de un palito de brocheta vamos a hacerlo. Vamos a darle vuelta aquí y vamos a ir jalando conforme va avanzando la envoltura del papel. Aquí lo vamos a aplanar. Bien, aquí vamos a acomodar bien. Primero vamos a colocar unos que sean de base para que no se nos esté moviendo y luego colocamos los demás. A ver aquí, para que se vean. Vamos a seguir utilizando los tubitos con la ayuda de un lapicero. Vamos a ir aplanando de tal manera que quede bien planito para que se forme mejor la figura. De ambos lados lo hacemos. Bien, aquí vamos a echar pegamento. Esperamos que espese y se nos hace más fácil el trabajo. Solamente en la punta vamos a hacer el diseño principal para el arbolito. Ahora vamos a hacer la ramita. Miren, vamos a cortar las dos que van en el centro. Vamos a cortarlas un poquito para que no quede muy ancho. Echamos pegamento y las unimos. Aquí la colocamos y esperamos que seque. Una vez sequito vamos a pegarlo con la otra parte que hemos hecho, así igualito. Vamos a echarle pegamento a partir de por aquí. Bien, una vez sequito. Acá le vamos a dar la forma. Bien, ahora de estas vamos a hacer seis y lo vamos a colocar acá a la base, la que hicimos aquí por la parte de atrás. Pusimos los tubitos. Esta es la parte de adelante. Entonces, vamos a colocar las piezas aquí. Ya le hemos doblado para que tenga la forma. Así. Está el medio y dos a los costados. Sí. Y así. Vamos a dar la forma. Aquí le vamos a pegar para formar el tronco. Aquí vamos a cortar un poco y dejamos algunas cuantas para la raíz. Bien, por la parte de atrás voy a echarle algo de silicona para que esto quede bien unido. Bien, acá le damos la forma y lo pegamos de una vez en el marquito que hemos hecho. Bien, acá le vamos a pegar para formar el tronco. Bien, acá le vamos a pegar. Miren amigos, y aquí ya tenemos pintadita con pintura en spray, color negro brillante. Ahora vamos a colocarle de estas florcitas que son acrílicas. Estas florcitas igualito con los diamantes acrílicos de ese mismo material es. Vamos a colocarle en el arbolito. Así como se supone que estas son las hojitas, acá como que está floreciendo en diferentes partes del árbol lo vamos a colocar en lo que es la copa. También le voy a pegar de estas piedritas acrílicas en número 15. Vamos a colocarle aquí un poquito de pegamento. Vamos a que se vea. Echamos un poquito de pegamento y colocamos una en cada piecita, en cada pedacito de cartón que hemos puesto. Y bien amigos, ahí tenemos terminadita nuestra bonita manualidad. Ya están todas las piedritas y se ve precioso. Si te gustó, dale una manito arriba, suscríbete y comparte. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.